Desde la ciudad de Bogotá en este 2020, doy gracias a Dios por sus vidas, por la vida de los padres de familia, por la vida de los profesores, de administrativos, de los hermanos, de todas las personas que hicieron posible que en este año, en medio de las circunstancias, grandes cosas fueran posibles. Gracias.